Gente, hello mi gente, esta noche espectacular Gable Fancy Corner, marcando la diferencia Mira mi gente como están aquí la noche, las mujeres Con el arte de flow y la joyería de Gable Fancy Corner Aquí está Lourdes, vaya para que no vaya a ver el carro ni nada, míralo ahí Mira los t-shirts Hello mi gente aquí, marcando la diferencia esta noche Mira aquí, con la, oye mira para acá, no te hagas Miren, miren esto, hello, la belleza de Corner Gable Como tiene admiradores, miren esto, miren esto Llegado de Argentina, de Brasil, apoyando el arte de los cubanos Dime hermano, aquí mira el arte Hello mi gente, aquí estamos Ron Barceló apoyando la exposición y el lanzamiento de la línea de ropa de Floyd Ron Barceló en Corner Gable Aquí está gente buena Vamos a mirar la tienda ahora Mira aquí, eh Dime Gracias, miren aquí Belleza, el Dino, Dino A la gente de Camagüey ¿Cómo la pasaste esta noche? Miren esto, miren esto Ay Dios mío Cuba en la casa Mira, yo fan a ella y fan a ella también Miren, el corazón, mírenlo aquí todo el mundo Miren esto, esto es pura belleza Pura belleza Imagen, vamos a ver la tienda Oye, vamos a entrar ahora a Gable Fancy Conner La tienda que marca la diferencia Que tiene la exclusividad del arte de Floyd Esta noche y el futuro Ay, tengo una sorpresa Y tengo a Iván Galindo en milloneta Miren ahí, miren el caballo aquí Aquí, cantante de heavy metal Miren la tienda La tienda La gente está de afuera disfrutando Después de haber hecho su respectiva compra Comiguita, sabrosura Vamos a A mirar aquí los teachers Los teachers, los teachers, los teachers, los teachers, los teachers Los reloj, cuervo y sobrino en la casa Miren esto, caballeros Hoy se inaugura Aquí, miren que sabrosura Déjame comerme unos hueitas Para que Para que no vayas a pensar Yo tengo tremenda hambre Y entonces, mi gente, ¿qué hago esto? El arte de Floyd Marcando la diferencia Mírenlo aquí Ya tú sabes Éxito total esta noche El Galin ¿Cómo tuviste esta noche? ¿Tuviste la gente flojita o más o menos? ¿Se mandaron la gente? ¿Y tú te mandaste también? Acá Bueno, yo iba a decir el dueño de la tienda Pero la esposa es la que manda ¿No es verdad? Aquí, las nuevas generaciones Para que no vean A ver, por los besitos Oye, no Porque el problema es que Otui mencionó eso Así que vamos a dejarlo ahí Hay líos pronto Oye, entonces Lourdes ¿Cómo tuviste la noche de hoy? Fantástica Mucha gente Oye La casa llena Y con la cantidad de mujeres bellas Seguimos oyendo a la gente Para afuera Vamos para afuera Señores Entonces Éxito total esta noche Más marcamos la diferencia Voy para acá Porque yo Miren eso Dime mi amor Dime mi amor Miren que hay mujer más bella Esa Y miren Además Manda Mira A ver como lo digo Con su billete Es que Miren a quien tengo aquí Una de las mujeres más cool Y más especiales en Miami Mírenla ahí Me voy por aquí Me voy por aquí Miren esto Ay Dios mío Me voy por aquí Espérate Un momentico Miren Miren esto aquí Seguimos 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 Juan Carlos Marcando la diferencia ¿Cómo tuviste la noche Juan Carlos? No Caballero Lo voy a dejar aquí Lo siento mucho Así es como es Te tengo que agradecer A Alexandre Notado La oportunidad de hacer promoción En su programa A los que no vinieron Dime Juan Carlos Como he estado a la venta hoy Aquí Bastante buena la verdad Gracias a Dios Bastante buena Parece que a los pueblos del sitio Le gusta a la gente Bueno Aquí estamos Vamos a despedir esta directa Tinio que huesta Como tú has visto La venta hoy La cosa Todo espectacular Dice que no es la cantidad Sino la calidad Seguro Tuviste la gente Soltando Siempre Es así Oye Bueno Gracias Alexandre Notaola Por colaborar conmigo En esta promoción Y la gente Que vino Espectacular Esperamos 300 gente Vinieron 70 Pero Gente de alma y corazón Y a los que no vinieron Se los perdieron No traicionan a sus amigos Que eso es falsear Roca en rola Bajo la dictadura Bajando a dos Día Canel